El hijo del alcalde de Quito, Jorge Yunda, es investigado. La Fiscalía encontró en su teléfono celular conversaciones relacionadas con negocios municipales. Alarmante incremento de contagios con COVID-19. Hospitales públicos y privados de la capital están llenos. Se incrementan los funerales por coronavirus en los cementerios de Cuellarquil. En un solo día se reportaron 70 fallecidos. Descubren más de una tonelada de droga escondida en cajas de banano. El cargamento está valorado en 54 millones de dólares. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Televistazo. Iniciamos contándoles que el teléfono incautado a Jorge Sebastián Yunda, hijo del alcalde de Quito, revela conversaciones con un empresario chino al que le ofrece una gama de negocios con el municipio capitalino. Y hablan de pagos. Hola, Gabi. Hola, Tania. Amigos, buenas tardes. Una de las transacciones tiene que ver con cámaras e intercomunicadores para el patronato municipal y la agencia metropolitana de tránsito. Jacqueline Rodas nos muestra los chats. Jorge Sebastián Yunda Yunda tiene 25 años. Es hijo del alcalde de Quito y se dedica a la música. Esta es una parte del videoclip de su grupo. Víctor, no. Pudiste haberme evitado venir hasta acá por mi dinero. Víctor, no. Pero no. Ten otro dinero. Ahora la fiscalía lo investiga porque en su teléfono se encontró conversaciones que lo relacionan con negocios del municipio de Quito, pese a que tiene impedimento legal para ser funcionario del cabildo. Con un empresario chino ya identificado en el proceso, pero a quien Sebastián llama Dalong o papá, intercambia mensajes de chat como este del 15 de junio de 2019. Papá, ¿cómo está? Le cuento que necesitamos cámaras en el patronato. El mismo día, el hijo del alcalde también le escribe sobre el tema a su tío, a quien identifica en sus contactos como cesario. Niño, ¿cómo vas? Necesitamos instalar cámaras en el patronato. Tú te vas a encargar de la instalación y nosotros de lo otro. El hermano del alcalde le responde. Ya hablé con Lili. Trece días después, Sebastián Yunda le escribe al empresario chino. Papá, necesitamos avanzar con las cámaras. ¿Cuándo viene Alfonso? Necesito cámaras, Motorola, para la AMT. Y acto seguido le manda las fotos de los equipos. Cinco meses después, este es el diálogo entre ambos. Ya pagaron cámaras, papá. Me dice Cesario. ¿Cuándo tenemos eso? Estoy enviando factura china y después nos hace transferencia. Una semana más o menos. Pero también hay otros negocios que el hijo del alcalde le propone al empresario chino. Hermano, tengo un terreno para hacer un hotel súper chévere. Salgo, le reunión, te llamaré. Tengo un terreno para hacer hotel y todo. Es del municipio. Y le envía las fotos del terreno que sería propiedad municipal. Además, le propone ejecutar una de las ofertas de su padre, Jorge Yunda. Papá, pongámonos el estadio. En la mitad del mundo nos va a dar concesión porque va a ser un tema turístico increíble. Y en otra fecha le ofrece un negocio más. Papá, hagamos las electrolineras. Pongámonos ese negocio. Mi papá me aprueba. Hagamos ese negocio. Es bueno para los carros y buses que vamos a poner nosotros. En los mensajes también hay recibos de transferencias bancarias y pedidos de dinero. Papá Dalón, papá, ¿cree que puedo ayudarme con este saldo para comprar pasajes y gestión de lanzamiento de mi canción? Hacemos bien las cosas para que todo salga bien. Yo estoy en eso. Esa empresa me dice que me paga en esta semana. Sí, tranqui, papá. Aunque sea, ayúdame con esos 5K hasta mientras. Y luego Sebastián Yunda le envía sus datos bancarios. En otras fechas, además, le envía documentos relacionados con el municipio. Es solo parte de cientos de mensajes de chat que están en el expediente del caso por posible peculado en la compra de pruebas para COVID-19, por el que el alcalde de Quito, Jorge Yunda, está procesado y permanece con grillete electrónico. De su lado, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, reaccionó a los chats de su hijo. Dice que no pone las manos al fuego por nadie ni por familiares y que a él, en su teléfono, no le han encontrado nada que lo comprometa. Escuchemos. Yo no voy a poner la mano absolutamente en el fuego por nadie, ni por familiares, ni amigos, ni compadres, ni funcionarios. Yo respondo por mis actos. En el momento en que a mí se me encuentre algo, pues responderé por mis actos. Espero que se defiendan, espero que se aclare la situación y dejemos que la justicia pueda dar finalmente esa aclaración de toda esta circunstancia jurídica. ¿Usted no tenía conocimiento de estos supuestos negocios de su hijo en el municipio? Yo tengo prohibido a los funcionarios míos de que reciban llamadas de familiares, de parientes, de amigos, de compadres, porque la función pública es muy delicada. En ese contexto también, casa adentro, estoy analizando quiénes tuvieron y se verifica esa información. Hasta el momento no me han dicho que se ha concretado ninguna de esas cosas que están escritas o que se me han hecho llegar. En mis chats no se ha encontrado absolutamente nada. Conocemos que su hijo salió del país. ¿Usted tiene conocimiento de esto o de por qué salió o si va a volver? Mire, él es un adulto mayor de edad, es un profesional, se ha dedicado a muchas actividades siempre de la música. Un día está aquí, otro día está en diferentes lugares, pero cada quien responde por sus actos, repito. En lo que va del 2021 ya se han registrado 4.339 inhumaciones en los cuatro grupos de cementerios que existen en Guayaquil. De acuerdo a las cifras del matemático Juan José Ellingworth, ayer se registró un récord de 70 sepelios en la ciudad. Este sería el día con mayor número de muertes desde el 5 de mayo de 2020. Estas cifras coinciden con el incremento de contagios de coronavirus en Guayaquil. Por tal motivo, varios cementerios tienen listos planes de contingencia porque temen que las inhumaciones aumenten con la llegada de la Semana Santa y el feriado. Estefanía Arias nos reporta. Así como Guayaquil experimenta un incremento en el número de casos de COVID-19 y una ocupación de 100% en las salas de terapia intensiva, en los cementerios de la ciudad también se reporta un mayor índice de mortalidad. Por ejemplo, las 19 salas de velación de la Junta de Beneficencia, ubicadas en el centro de Guayaquil, pasan ocupadas todos los días. Desde enero mantenían una cifra de 10 muertes diarias, pero cuando comenzó marzo esa cifra se elevó a 15. Así lo confirmó la jefa de necesidad inmediata de esa entidad, Jessica Rubio. Hemos tenido ese incremento que estamos hablando de que ya todavía no termina el mes, ¿no verdad? Y ya tenemos ese incremento. ¿Han tenido días pico? Sí, el día 23 tuvimos una elevación al 23 inhumados diarios, 23. Tenemos también un incremento del 40% de las inhumaciones son COVID, son por fallecimiento COVID. Lo mismo ocurre en los cuatro cementerios de Parque de la Paz, que hacen referencia a que en febrero recién, registraron 240 sepulturas, mientras que en lo que va de marzo ya suman 259. Por lo que aún prohíben velaciones si se trata de un fallecido por coronavirus, señala el presidente de este camposanto, Fernando Flores. Al 24 de marzo nosotros ya hemos sepultado más fallecidos que lo que se sepultaron al 24 de febrero, es decir, el mes anterior en referencia. Hoy ya tenemos un protocolo que en caso que el número de fallecidos empiece a subir sostenidamente, pues ya lo implementamos. Incluso ya tener personal adicional ya, digamos que preseleccionado para que en caso de una emergencia tengas que ya meter más personas a trabajar, ya las puedas incorporar. En Jardines de la Esperanza se vive la misma realidad. Aquí el pico más alto lo registraron ayer, con 26 sepulturas, cifra que superó los 21 entierros diarios reportados entre enero y febrero. Por lo que en estos espacios han alistado sus planes de contingencia, porque no descartan que la cifra siga en aumento. Más si aún falta el feriado de Semana Santa y la segunda vuelta electoral. Panorama preocupante en los hospitales de Quito. La red pública y privada reporta saturación. Nuevas variantes podrían ser las causantes de estos acelerados contagios, así como la indisciplina. Carla Delgado con el seguimiento. Por tercera semana consecutiva, la red pública de salud permanece así, completamente llena. Esta mañana, en los hospitales del IES, 47 pacientes permanecen a la espera por una cama en las unidades críticas. Pero no solo allí peregrinan por un espacio. Nuestra capacidad instalada ya no es suficiente. Para hoy amanecimos con siete pacientes en el área de triaje respiratorio, esperando desde anoche encontrar un espacio. Obviamente no les podemos mandar desde hospitales, nuestra obligación es atenderles. Algunos pacientes incluso han pedido la alta voluntaria y se han ido a buscar una casa que disponga de espacio físico. Agrega que los médicos viven momentos de angustia. Yo sí les digo honestamente, es muy doloroso ver fallecer a un paciente ahogándose sin poderle ayudar. Pero la saturación también alcanza los hospitales privados. Así lo confirma David Larriategui, coordinador del área COVID de la clínica Pasteur. Puedes encontrar camas para pacientes privados en algunas áreas hospitalarias aún, pero es ya muy poco. Hay inclusive pacientes en espera referidos del área del ministerio. Algunas clínicas están reservando una cama o algo para sus pacientes que se pueden complicar de las zonas COVID. También que se está tomando esa decisión porque después no hay camas para atender sus propios pacientes. Explica que esta saturación se debe a la rapidez de contagios. Pueden tener relación con variantes del COVID-19 que ya están causando el cierre de países vecinos. Y eso te genera una alta tasa de mortalidad. Inclusive una variante más contagiosa es más letal que tener una variante más agresiva. El Ministerio de Salud informó que hoy en Quito se registran más de 1.500 casos que ayer. Son 103.716 personas las contagiadas. Aquí hacemos nuestra primera pausa y al regresar. Nuevo hallazgo de droga en Guayas. Descubren una tonelada escondida entre cajas de banano. Regresamos enseguida con más. Además ya se encuentra en nuestros estudios de Coavisa Quito, Tanja Varela, la flamante comandante general de la Policía Nacional con quien conversaremos en breve. Guillermo Lazo propone una reforma tributaria que genere incentivos para el sector turístico, moratorias en el pago de impuestos y la creación de zonas francas. Esto está dentro de sus planes con la intención de atraer inversiones y crear nuevos empleos dentro de ese sector. Veamos un resumen de sus actividades. Ayer en Cuenca el candidato Guillermo Lazo firmó un acuerdo con Marcelo Cabrera, exalcalde y asambleísta electo. En el documento un compromiso para atender en educación, salud, seguridad, agua potable y otras obras públicas para la provincia y el país. Por eso hablamos de 40 mil puntos gratuitos de internet en todas las ciudades del Ecuador. Y el Estado tiene que asumir la responsabilidad de entregar gratuitamente 400 mil computadores para beneficiar a un millón de cientos mil ecuatorianos de familias pobres. Durante este encuentro Lazo contó también que para el sector turístico tiene un plan que busca redimir su crisis y además generar inversiones y empleo. Les he ofrecido una reforma tributaria para que no paguen impuestos durante los próximos cinco años y puedan recuperarse de la mala situación que viven hoy. Y también les he hablado de declarar zona franca de turismo en todo el territorio ecuatoriano para los nuevos proyectos turísticos. 30 años de exención en el pago de impuestos a la renta. Más tarde Lazo mantuvo otro encuentro, esta vez con jóvenes a quienes ratificó su decisión de reformar la Ley de Educación Superior para eliminar las trabas que existen actualmente para el ingreso a las universidades. Hoy el candidato visita la provincia de Los Ríos. El candidato de la Alianza Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, se encuentra en la provincia de Tunguragua. Está previsto que participe en un evento donde se referirá a sus propuestas en el ámbito de empleo, la producción y la liquidez. Hasta el momento Arauz no se ha pronunciado ante los medios sobre su paso por el Banco Central del Ecuador y las licencias y comisiones de servicios que tuvo durante diez años. Es la ciudadanía los que forman... ¡Viva la paz! ¡De nuevo Guayaquil! ¡Para sacar adelante al Ecuador! ¡Para sacar a la capa! ¡Para sacar! ¡Para sacar! ¡Para sacar la crisis! ¡Es un instrumento de cambio! ¡Aquí está llevado! ¡Beneficios especiales a determinadas clases sociales! ¡No vamos a tocar un centavo de nadie! ¡Ecuatoriano! ¡Vamos a ganar! ¡No tengo que votar! ¡No se dejen engañar! ¡La tarifa de la dignidad! Segunda vuelta electoral. 40 años de historia. Seguimos haciendo este repaso histórico. En 1988 se disputó la segunda vuelta electoral entre Rodrigo Borja y Abdalá Bucaram. La izquierda democrática llegó a Carondelet, pero en el camino tuvo que confrontar su propuesta política con el populismo de Bucaram, que iniciaba una carrera hacia el poder que tendría resultados años más tarde. Lenin Artida nos informa. El gobierno de León Febrez Cordero dejaba la economía del país golpeada. Durante su mandato un terremoto impidió al país obtener ingresos petroleros por meses debido a la rotura del oleoducto. La crisis se profundizó y la izquierda encontró allí una oportunidad para que la teoría del péndulo se ejecute con precisión. Rodrigo Borja se había posicionado como el líder de la oposición al gobierno que lo derrotó en 1984 y enfocó su campaña en la oferta de una reforma política que permitiera mejorar los niveles de vida a través de una mayor inversión estatal en proyectos sociales. Proponía restaurar la paz en el país bajo el lema de ahora le toca al pueblo. Los productos de primera necesidad se han vuelto artículos de lujo. El pan y la leche inalcanzables. No permitiremos que los precios sigan subiendo. Y yo me responsabilizo de que los artículos de primera necesidad estén al alcance del pueblo ecuatoriano. En primera vuelta tuvo un 24.4% de respaldo pero con eso no alcanzaba. Y tuvo que ir a una segunda vuelta con un actor inesperado, Abdalá Bucarán, quien había alcanzado un 17.6% de los votos amparado en la bandera de ser la fuerza de los pobres. Que somos el partido más organizado del Ecuador. Y hoy que inicio mi campaña política, las calles, plazas y mercados de todos los cantonios de la patria serán testigos fieles del paso victorioso del compañero Abdalá. En ese segundo momento se confrontarían dos formas de hacer política. La de un partido constituido sobre bases ideológicas y con una estructura nacional. Quiero ser el presidente de la paz. Quiero dar tranquilidad y sosiego a nuestro querido Ecuador. Quiero ser el presidente de la fraternidad entre todos los ecuatorianos. Y la de una agrupación que se basaba en el carisma de su candidato y en el mantenimiento de una extendida clientela electoral. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿por qué te olvidaste de mí? De Rodrigo Borja, esta era la tercera vez. Ya había corrido en 1979, en el 84, y esta sería la definitiva. Con un 53.5% se impuso Borja sobre Bucarán, quien alcanzaba un 46.4%. Y con ese resultado, habría un camino en la política nacional de la que sería protagonista durante la próxima década. Más de una tonelada de droga fue decomisada en el puerto de Pozorja, en Guayaquil. La cocaína estaba escondida entre cajas con banana. El cargamento está valorado en 54 millones de dólares. Meli Gochoa nos informa que el destino final del alcaloide era Europa. Luego de trabajos de inteligencia, los agentes de la unidad de puertos encontraron 1.200 kilos de cocaína que estaban escondidos dentro de cajas de banano. Los escáneres del puerto de Pozorja, una barroquia de Guayaquil, confirmaron el hallazgo en el primer filtro. Los narcos habían llenado un contenedor con cientos de cajas con banano, pero en 54 de ellas no había la fruta, sino bloques de cocaína. Luego del operativo, dos personas fueron detenidas. Se trata del conductor del tráiler y el representante legal de la empresa, una compañía creada hace un año. Se investiga si fue conformada para realizar estos ilegales envíos de los narcos. El valor de este cargamento es de 54 millones de dólares. El destino final de la droga era un puerto de Holanda, en Europa. En este año, el decomiso de droga en los puertos del país y detenidos han aumentado. De enero a marzo del 2020, se decomisó cinco toneladas y se capturó a una persona, mientras en el mismo periodo del 2021, se han decomisado seis toneladas y media y se han detenido a diez personas. En el último caso, los detenidos no tienen antecedentes penales y serán investigados por tráfico internacional de drogas a gran escala. Como anunciamos, nos acompaña la general Tanya Varela, flamante comandante general de la Policía Nacional. Bienvenida. ¿A qué la compromete ser la primera mujer comandante general de Policía en Ecuador y también de Sudamérica? Gracias, Tanya. Buenas tardes a todos quienes nos están mirando. Estoy convencida que esta designación, que ha sido algo histórico en la región, permitirá y abrirá las puertas a muchas mujeres. Pero también lo asumo con mucha responsabilidad y me comprometo con toda la ciudadanía hacer las coordinaciones pertinentes y que sean necesarias con las autoridades para trabajar de la mano, policía, autoridad y ciudadanía, alcanzar el bien común y la paz ciudadana. Transmitimos una parte de la ceremonia en Televistazo. ¿Qué pasaba por su cabeza el momento en que el presidente Moreno, en el Palacio de Carondelet, le dio su nombramiento? Estaba emocionada definitivamente. El ver a mis padres, a mi esposo, a mis hijos, a mis compañeros, es algo y es un momento inolvidable que en ese momento estaba yo pasando. Pero también tengo la certeza de que la capacidad y todo el trabajo que he venido construyendo durante 36 años permitieron que alcance esta designación. No solo por el hecho de ser mujer, como muchos piensan a veces, sino más bien por esta construcción de carrera que lo he venido trabajando durante tantos años. Dicen que cada comandante impone su estilo. ¿Cuál será el suyo? Muchos dicen la zanahoria y el garrote. ¿Cuál será su estilo? Firmeza y valentía definitivamente. Al momento, en estos momentos tan cruciales que nosotros estamos pasando con la violencia criminal, que cada día va incrementándose, porque estamos conscientes de eso en nuestro país, toca actuar con firmeza. Trabajar con los 53 mil policías, generando las acciones que correspondan, podremos combatir estas estructuras delictivas que se encuentran en nuestro país. Y para ello, tenemos un plan ya establecido en lo que tiene que ver a los ejes preventivos de investigación y de inteligencia. Vamos a hablar un poquito más de los planes, pero recibe la comandancia cuando un informe de la Defensoría del Pueblo involucra a la policía ecuatoriana en delitos de lesa humanidad por lo ocurrido en octubre de 2019. ¿Cómo va a defender a la institución más allá de las palabras? Con la verdad. Tenemos que defender con la verdad de los hechos. Rechazamos rotundamente este informe sesgado realizado por la Defensoría del Pueblo. La policía actúa en el marco de la ley y lo que establece la Constitución. Nosotros hicimos todo el esfuerzo para proteger la vida de los ciudadanos, para proteger sus bienes, para proteger sus hogares, para dar paz y tranquilidad al país. ¿Y eso no está en el informe? Es un informe sesgado donde no se ha considerado lo que nosotros mismos hemos aportado dentro de las versiones que han dado los policías. Todo el mundo lo vio. No creo que sea necesario anunciar todo lo que pasamos 11 días de violencia que vivió el Ecuador, que vivió específicamente Quito, donde se incendió la Contraloría, se destruyeron bienes de la Policía Nacional, donde tuvimos policías que fueron quemados, mujeres que fueron maltratadas y vejadas. Esto lo vivió el país, esto lo vivió Quito. Entonces, rechazamos como Policía Nacional este informe de la Defensoría del Pueblo. ¿Podemos esperar una estrategia distinta en el manejo del crimen organizado que se ha trasladado, al parecer, desde las cárceles a los barrios? La venganza que había en las cárceles donde hubo tantos muertos parece que está ahora en las calles. La violencia es un fenómeno muy complejo y multidimensional, por lo tanto, tenemos que tener una visión más holística sobre estos hechos. Las organizaciones delictivas hoy buscan la hegemonía del poder dentro de los centros penitenciarios. Eso es lo que a ellos les motiva. Quieren tener el poder de los centros penitenciarios en el país, pero también se ha trasladado a las calles para poder apoderarse de todos estos territorios. Ahora nosotros estamos dándole mayor énfasis a todo nuestro sistema investigativo y de inteligencia para que podamos desarticular todas estas organizaciones delictivas, sobre todo atacando su economía ilegal y atacando todo lo que a ellos les genera el dinero para poder seguir trabajando ellos en sus actividades ilícitas, porque para ellos es un trabajo, para nosotros es un delito y así se lo debe considerar. Entendemos entonces que atacar las fuentes de financiamiento es la estrategia. Ayer, comandante, cuando se conoció que los cinco policías investigados por la desaparición de la avioneta en Galápagos, se dijo, entre otras cosas, que los uniformados no tenían ni siquiera gasolina para las rondas. Hay falta de recursos económicos. Y entonces, ¿cómo llevar a la policía a una acción más eficiente? ¿Y qué hay de este caso de Galápagos? Efectivamente, escuché lo que los policías habían manifestado y estos procesos los lleva y es parte de las funciones que tiene el comandante. Los procesos yo he averiguado en Galápagos, ya estoy esperando el informe que me indique qué ha pasado con esta situación, que los policías manifiestan que no tenían gasolina o combustible para movilizarse, pero el país tiene los recursos, los policías tenemos los recursos, los procesos son los que generamos. Por lo tanto, ante todos estos hechos, más allá de lo que han manifestado, pues la Policía Nacional ya abrió también sus acciones administrativas para ver qué es lo que pasó. Una última pregunta, comandante. Tiene que reconocer que estamos en Ecoavisa. No puedo dejar de preguntar las novedades en el crimen de Efraín Ruález. Como es de conocimiento público, tenemos tres detenidos ya que han sido procesados como los autores materiales. Las investigaciones en coordinación con la Fiscalía continúan para poder llegar a establecer cuáles son los autores intelectuales. No es una investigación sencilla. Tendremos que seguir trabajando, pero no desmayaremos para poder generar todas las acciones que tengamos que hacer y llegar a los autores intelectuales. ¿Pero no hay más? ¿No tenemos más resultados? No, no tenemos. Estamos en una investigación, continuamos en una investigación. Tenemos los autores intelectuales, materiales, pero hay que llegar a los autores intelectuales. Nos quedamos con esa promesa. Gracias, General, por estar aquí con nosotros en Ecoavisa. Regresamos. Gaby tiene más información. Así es, el Colegio de Médicos del Guayas hace un llamado urgente a tomar medidas drásticas para enfrentar el repunte de casos de COVID-19. Sugiere suspender el feriado de Semana Santa y volver a un confinamiento programado de al menos 15 días. Para el Colegio de Médicos del Guayas no cabe la menor duda. Dicen que ya estamos en la segunda ola y que ahora lo que hay que hacer es tomar medidas urgentes para evitar lo que ellos llaman una hecatombe, señor, una hecatombe. ¿Y qué sugieren para evitar la hecatombe? Comienzan por lo obvio, que se extremen las medidas de bioseguridad, aunque ellos en esta rueda de prensa estuvieron sin mascarillas. También sugieren que se prohíban las reuniones sociales y que se eviten las aglomeraciones y es ahí cuando recomiendan las medidas más fuertes. La suspensión de feriados de Semana Santa y de mayo, con el cierre total de las playas durante esos días. Volver a un nuevo confinamiento, a un semáforo rojo, frente a las altas cifras que estamos teniendo. Las cifras de las que habla son estas. Hay un incremento sostenido de la curva, la incidencia roja, más de 4.000 nuevos casos con 200 muertos por día a nivel nacional, producto del feriado de carnaval y de las elecciones. Pero mientras los médicos sugerían esto, en otro punto de la ciudad, el COE provincial estaba reunido para planificar el feriado de Semana Santa. Vamos a articular, vamos a trabajar en conjunto, no solamente dentro de la provincia, sino también con las provincias cercanas, hermanas, que nosotros tenemos identificadas, que estadísticamente es donde más se mueven los guayacenses en los feriados de Semana Santa. Según las cifras que hoy proporcionaron los médicos, en estos casi tres meses del 2021, el país está cerca de alcanzar los casos totales de COVID registrados durante el 2020. Que las unidades de cuidados intensivos están llenas, que si puedan, no salgan. Que aún existe el riesgo de que lo peor esté por venir. Seguimos informando. Hoy se cumplen tres años del secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio en la frontera norte. Los familiares, colegas y amigos de las víctimas realizaron un plantón en los exteriores del Palacio de Carondelet para exigir la desclasificación de toda la información del caso. Dentro del proceso hay cuatro casos que no han pasado de la etapa de investigación previa. Recordemos que Javier, Paul y Efraín fueron plagiados por el grupo disidente de las FARC, Oliver Sinisterra. Más noticias. Esta madrugada un hombre y su acompañante fueron baleados mientras circulaban en un vehículo por el norte de Guayaquil. Pese a quedar herido, el conductor logró huir de sus agresores por varios kilómetros hasta lograr obtener ayuda de la Policía Nacional. Este vehículo y la pareja que viajaba en él fueron blanco de un ataque armado esta madrugada. De acuerdo a la información preliminar, sujetos armados a bordo de un carro les dispararon al conductor y su acompañante mientras circulaban por la ciudadela San Felipe en el norte de Guayaquil. Y los persiguieron cerca de ocho kilómetros hasta llegar a las avenidas Democracia y Roberto Gilbert frente al Consejo Electoral del Guayas. La persecución se detuvo porque las víctimas pidieron auxilio a la policía que patrullaba la zona. Fueron dos escenas, una escena abierta en la parte, uno de los costados del parque San Felipe en donde se encontraron varios indicios balísticos, dentro de los cuales se encuentran vainas percutidas y balas deformadas. Posterior avanzamos a este lugar en donde ustedes pueden apreciar una escena móvil, es un vehículo Kia Sportage. Pueden apreciar varios orificios de paso de proyectil de arma de fuego. Al sitio acudió una ambulancia que trasladó al chofer herido hasta un hospital mientras que su acompañante resultó ilesa. La mayoría de los orificios se encuentran en la puerta posterior, detrás del conductor, y un orificio de paso de proyectil de arma de fuego en la puerta del conductor. Tras recoger las versiones de la pareja, los agentes de criminalística fueron hasta la ciudadela San Felipe, lugar donde se inició la balacera. Ahí encontraron varios indicios. Tenemos ahí nueve vainas percutidas y una bala deformada. Los uniformados realizan las investigaciones para identificar a los autores del ataque, mientras el vehículo baleado fue trasladado con custodia hasta los patios de la policía judicial. Arrancó el recorrido de la antorcha olímpica en Japón. 370 días después de su llegada a este país, el fuego sagrado hará una gira por el archipiélago asiático. Luigi Markele nos acompaña en estudios y nos presenta más detalles de estos relevos. Muchas gracias, Teo. Y así es, es como tú dices. La llama olímpica encendida el 12 de marzo de 2020 en el Templo de Hera en Grecia es uno de los principales símbolos de los Juegos Olímpicos modernos. El recorrido inició en la prefectura de Fukushima, zona devastada por el terremoto y la emergencia nuclear hace 10 años. Desde allí avanzará por las 47 prefecturas del archipiélago de Japón. El 13 de abril, la antorcha llegará a Osaka. Cabe señalar que cada día habrá entre 80 y 90 portadores. Tras un breve paso por la isla de Kyushu, llegará a su punto más sureño, Okinawa, el 1 de mayo. Entre cada localidad, el fuego será puesto en una urna para ser transportado en un vehículo. El 17 de mayo, la antorcha visitará Hiroshima. Seguirá hacia el norte por la isla de Honshu, la más grande de Japón. Y el 13 de junio, estará en la ciudad de Sapporo, en la región de Hokkaido. Durante todo el recorrido, se implementará distanciamiento social y otros protocolos de bioseguridad. Finalmente, el 9 de julio, la antorcha llegará a Tokio, donde paseará por los distintos distritos hasta el 23 de julio, que ingresará al Estadio Nacional en la ceremonia de inauguración. Otros datos sobre este evento serán 121 días los que durará el recorrido por Japón. El fuego pasará por 857 municipios y 10 mil personas portarán la antorcha, la misma que cuenta con cinco fuentes de fuego en forma de pétalos de cerezo. Tiene un peso de 1.2 kilogramos entre la antorcha y el componente de combustión, que por primera vez en la historia será alimentada con hidrógeno, lo que significa que no contaminará. Con esto estamos finalizando. Gracias por su atención. Habrá más información a las 19 horas en Televistazo Estelar. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!